...de la provincia de La Altagracia, Ibué. La doctora Lisset Mora Ramírez, presidenta de la filial de Puerto Plata. Aquí presente, muchísimas gracias. Doctor Miguel Ángel Ventura Burgos, presidente de la filial de la provincia de La Vega. Doctor Luis Martín Rodríguez Reynoso, presidente de la filial de Hermanas Pirabal Salcedo. Presidente de la filial de la provincia de La Vega. Doctor Francisco Antonio Vázquez Ramos, presidente de la filial de Sánchez Ramírez Otui. Doctor Juan José Morales Cisneros, presidente de la filial de la provincia de Samaná. Doctora Evelyn Frometa Cruz, presidente de la filial de La Vega. Enrique Reyes, presidente de la filial de La Vega. Doctora Marta Miguelina Figueroa Vázquez, presidenta de la filial de San Cristóbal. Doctor Santo Mejía, presidente de la filial de San Pedro de Macorís. Doctor Ramón Elías Chira Pérez, presidenta de la filial de España. Doctora fois Morese, presidenta de la filial de San Diego. Doctora Roque, presidente de la filial de San Diego. Doctora Regisario, presidente de la filial de San Antonio. Doctora сделал. doctor Rafael Pinchel Marrancini, vice tesorero doctora Irna los miembros del consejo directivo que serán juramentados para el periodo dos mil veintitrés dos mil veinticinco presidente de esta actividad señores directivos juran ustedes ante Dios la patria y esta comunidad de notarios aquí presentes ejercer con dedicación y lealtad y en el caso contrario y los notarios se lo demanden muchas felicidades mil veintitrés procedemos con la presidenta doctora Laura Sánchez Jiménez la acreditación para el periodo dos mil veintitrés dos mil veinticinco como presidenta del colegio de notarios bueno vamos a proceder llamando a la doctora Ángela María Paulino para el periodo dos mil veintitrés dos mil veinticinco que se ha convertido en el colegio de notarios Novas Rivas Luis Núñez, miembro del colegio en la directiva para el periodo 2023-2025 para el periodo 2023-2025 y pasado presidente del colegio de notarios periodo 2023-2025 23-2025 Muchísimas gracias Gracias